Hola a todos, aquí Tori22080, continuamos con Ébola. En el vídeo anterior vimos la reacción de la muerte de Aeris de Final Fantasy 7. Céphiros, quien acabó con su vida y ganamos los poderes de Aeris. Yo tengo una aeronave, no sé cómo se utiliza, pero vamos a ver si hablando con tío si utiliza alguna manera de poder utilizarla. No tengo que usar esto, no sé cómo usar la aeronave, a lo mejor hay que salir afuera en la calle y ver cómo va. No tengo ni papa, vamos a salir fuera. Si tengo la aeronave. Oh, cómo mola, ¿sabes? Casi igualito que en el final Fantasy 7, ¿sabes? Que ya me dirás cómo llego yo al árbol de maná, pero bueno. Esto parece un árbol interesante. Vamos a ver qué es esto. No, no me deja. No. Guay. ¿Qué es esto? Vamos a pegar y vamos a curarlo Vamos a escalar 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 No sé dónde estará el árbol de maná No tengo ni idea Pero a ver si lo descubrimos Tiene que ser eso Vamos, tiene que ser eso No hay ninguna duda ¿Y la llanura esa de los chocobots? ¿Dónde es la llanura esa de los chocobots que tanto se decía? Bueno, a lo mejor empezaré ahora a ver los chocobitos Bueno, vamos a ver aquí Oh No hay ninguna duda No hay ninguna duda No hay ninguna duda ¿Qué pasará en el árbol de maná? De secretos maná, grandísimo juego Zephyros Para esconderte Muéstrate Estaba esperando por ti ¿Logo qué es eso? Finalmente has venido Déjame contarte una historia Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Mi gente controlaba este mundo Pero ellos atacaron Y mataron Sus cuernos ¿Qué? ¿Con el cuerno? Eh, pues no sé si será su gente Y yo soy el único superviviente Y tomaré mi venganza hoy Compartirás el mismo destino que esas chicas El árbol de maná será su tumba El árbol de maná será su tumba No 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 No, 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 no se pega LOL, hola, ¿pero si no se, como se, como se, como se sabe? Vámonos, vámonos, vámonos Pero me va a matar Que mover Vamos a continuar No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Esto me va a costar, voy a morir unas cuantas veces ya verás Bueno esto nos saltamos rápido Le tengo que pegar bastante en el En la mano puede ser Vale Perfecto Engañándole Así Oh que fácil Este me va a costar porque me tengo que dar una moneda Así A ver como lo hago A ver como lo hago yo Sígueme Ahora bien Lo Ok Lo 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 Ok ¡Dobre! Me da botar, ¿eh? Me va a botar, me va a botar, me va a botar Mira Hay que pegarle dos veces, solamente ¡Noooo! ¡Durruda! Ya estoy muerto ¡Mierda! ¡Muero, que muero, que muero, que muero, que muero! ¡Muero, que muero! ¡No se! ¡Es que vuelta! ¡Puerta! ¡Puerta! ¿Cómo? ¡Hijo de...! ¡Ooooooh! ¡Urrrr! ¡No! Bueno, por lo menos ya sé cómo luchar contra él Lo que pasa es que me va a costar Me va a costar, es el último movimiento que me va a costar No sé cuántas veces voy a tener que darle Pero ya sé cómo derrotarle las manos Y si tengo cuidado con la vida llena Puedo tener oportunidad Bueno, empezamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Saté! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Con el tiempo de salto! ¡Un golpe! ¡A ver cuántos golpes se necesita! ¡Roll! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! El azul tiene que ser algo especial, vale, yo soy yo que el azul tiene que ser algo especial. Mierda, no hay nada, venga esto tiene que ser azul. No. Segundo toque. No. No. A ver. Segundo toque. Segundo toque. Se ha quemado. Cuarto toque. Durante todas estas centurias he visto cosas demasiado increíbles. Todos esos momentos se han perdido en el tiempo, como lágrimas en una de lluvia. Es hora de unirme con mi gente. ¿Muerto? He derrotado a Zephyros. Y me he convertido en un héroe. Y hemos acabado con Ébola. A ver, lo suyo sería hacer todas las vueltas y conseguir todas las estrellitas. He conseguido el tema de las capas y demás. Y tengo que ver si aparecen chocos o no por ahí. Pero creo que ya está bien. Y la verdad que he disfrutado como un enanito con esta historia corta. Muy corta. Muy corta. Pero entretenida. La verdad que me ha pasado muy bien. De ver como ha evolucionado el mundo de los videojuegos. Como ya podéis ver con esos gráficos que hemos visto en ese trocito. Y mejorando que además aún te se ve mucho más perfecto. Como han ido implementando la música, los colores, los textos, la historia, los personajes, diferentes tipos de combate. Todo ha sido muy, muy, muy chulo. Es un juego muy corto. Pero bueno, tengo muchas ganas de probar. No lo tengo. Mira, ahí lo ponen. Justamente a la derecha. Freelie. Inspirado en Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo y otros. Y gracias por jugar. Lo he completado al 85,9%. Bueno, no está mal. No está mal. Pero tengo ganas de probar Ébola 2. Lo que pasa es que todavía no tengo. Más que me ha conseguido un precio que esté bien, bien barato. No me lo voy a meter en él. Y bueno, dice que he completado el juego. De posada también. Para volver al principio de la pantalla. Y me ha emocionado ver el recordatorio de la escena de Final Fantasy VII. Aún no ha puesto, vamos. Me ha logrado mi corazoncito. Ya lo habéis visto en mi interpretación de... Oh, pobrecita Kairis. Y ya veremos cómo continúa esto. O sea que... Quizás tarde un tiempo en subir de volando. Si no lo consiguen una cosa que esté bien, bien finita. Vale. No voy a pillar. Dicen que el 2 sí que dura mucho más. Por si lo queréis probar. Mínimo... Dicen por ahí que unas 12-15 horas. No lo sé. Y que toca a otros aspectos. Como incluso las luchas estilo Street Fighter. Y todo lo demás. O sea que... Imaginadéis lo que puede haber. O sea que... Que ya sí que toca casi todos los palos de estilo de videojuegos. Y tiene que ser una maravilla jugarlo. Y tenía que traer este juego aquí al canal. Y he disfrutado mucho. De verdad. Estar con todos vosotros. Un placer. Y nos vemos muy pronto.